En el Tío Vivo Mágico del país de la amistad Y descubrirás mis sentidas, mil secretos y mucho más Tío Vivo Mágico El collar de cuentas ¡Vol Tirolí! ¡Vol Tirolí! En este día tan bello yo os preguntaré ¿Qué tiene cuatro patas, dos cuernos? Dice Mu y es invisible ¡Una vaca desaparecida, por supuesto! ¡Dougal! ¡Dougal! ¿Dónde estás? Aquí, donde no puedas encontrarme Sé lo que quieres y no estoy de humor para hacer tareas Así que... Aquí estás Ah, sí, estoy buscando un... Un... Esto... ¿Buscando la forma de librarte de unas cuantas tareas? No, por supuesto que no ¿Cómo puedes pensar eso? Muy bien En ese caso, tal vez puedas llevarle esta carta a Hermintruth Nos la han entregado a nosotros por error Sí, por supuesto, Florence Es un placer poder ayudarte Bueno, Hermintruth, ya ha llegado esa época del año Así que, un, dos, tres... ¡en marcha! Me parece que tendré que tirar un par de cosas Limpio, limpio, limpio va a quedar Siempre voy a limpiar así Estoy empezando a preguntarme si no habría sido mejor quedarme en casa haciendo tareas ¡Caray! ¿Qué está ocurriendo aquí? ¡Sálcame de aquí! ¡Oh, tengo visita! ¡Hermintruth! Me parece que no nos conocemos Claro que nos conocemos, soy yo, Dugal ¡No! ¡Socorro! ¡A Dugal se lo ha tragado una lechera! ¡Socorro! Solo quiero que me echen una mano para salir de aquí y nada más Muy bien, de acuerdo ¡Fuera! Ya está, querido ¿Pero qué hacías tú dentro de la lechera? No lo sé, tú me la has lanzado ¿Ah, sí? ¿Qué cosas? No debería susmear por mi casa mientras hago la limpieza de primavera Así es como me lo agradeces Había venido con toda mi buena fe a entregarte una carta ¿Una carta? ¿Para mí? ¿De quién será? Existe una buena forma de averiguarlo Acaban de romperse dos tímpanos que funcionaban a la perfección La limpieza tendrá que esperar Me han invitado a los premios Vaca del Año ¡Qué emoción! Tengo que contárselo a todo el mundo ¡Adiós! Imagínate Los premios Vaca del Año ¡Nada menos! Y han invitado a Hermintrude ¡Aguau! ¿Y qué te vas a poner? ¡Oh! Buena pregunta, Florence Tendré que ir preciosa ¿Qué puedo ponerme? Empieza por ponerte una bolsa de papel en la cabeza ¡Dougal! ¡Oh! ¡Ya lo sé! Me pondré el collar de cuentas de mi tía abuela Euforbia Mi tía abuela Euforbia me regaló un precioso collar de cuentas Hace ya muchos años Serán ideales para ensalzar mi terso, delicado y femenino, Cutis Estoy segura de que el collar es precioso ¡Oh! ¡Vaya si lo es! ¡Seré el tema de conversación de los premios! ¡La la 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 la! ¡No hay nada como un energético deslizamiento para mantener a un caracol en plena! ¡Oh! ¡Santo cielo! Parece como si la casa de Hermintrude hubiese sufrido la sacudida de un terremoto muy localizado Hermintrude ¡Dios mío! ¡Qué atrocidad! ¿Se habrá ido en busca de ayuda para afrontar esta desafortunada situación? Bueno, pues no tendrá que seguir buscando Yo recogeré todo esto inmediatamente Creo que a Hermintrude le gustaría ponerse esto para los premios tanto como a las cuentas Bueno, no le haría parecer más panfila de lo que ya aparenta Duga, lo que dices no está bien Venga, vamos a llevárselo ¡No está! ¡No es posible! Estoy segura de que estaba aquí la última vez que miré ¡Oh! ¡Donde demonios! ¡Hermintrude! ¡Te he traído un regalito! ¡Oh! ¡Florence! ¡Ha desaparecido! El collar de cuentas de mi tía abuela Euforia ¿Qué voy a hacer yo? ¡Es horrible! ¿Has mirado en todas partes? ¡En todas partes se ha esfumado! ¡Oh, no! Bueno, no te preocupes No puede estar muy lejos Dugal lo encontrará ¿Verdad, Dugal? ¿Yo? Sin mi collar no podré asistir a los premios Vaca del Año Entonces tendrás que irte un par de días Si encuentro mis cuentas Ya estoy buscándolas ¡Oh, Tito! Parece que una de mis zanahorias ha pillado un resfriado ¿Cuál de vosotras necesita una botella de agua caliente? Y una buena dosis de cariño Ya te... ¡Oh! ¡Hola, tronco! No te acerques mucho Una de mis zanahorias está constipada ¿La he oído estornudar? No, era yo ¡Oh! Pues entonces, aléjate de mis zanahorias No quiero que pillen nada de nada De mí no van a pillar nada Primero, no estoy constipado Y segundo, son zanahorias ¿Entonces por qué estabas estornudando, colegui? Busco el collar de cuentas de Hermintruz Lo ha perdido Y yo, que soy el astuto perro sabueso de la comunidad Lo estoy buscando Y yo te ayudaré ¿Pero qué aspecto tiene ese collar? Pues... Tiene algunas cuentas No, muchas cuentas De acuerdo ¡Encontremos esas cuentas, tronco! ¡Caray! ¡Y recate! ¡Caray! ¿Lo encontraste? ¿Son las cuentas? No, es que nunca había visto una nube Que pareciera un pollo con un sombrero en la cabeza Es un hipopótamo con un tutú Y por lo que más quieras Buscamos las cuentas de Hermintruz No nubes Genial Es probable que tenga más suerte buscando solo ¡Qué día tan hermoso, señor Ruski! Acabo de hacer una tanda de pasteles ¡Hagan algo! ¡Aguanta, Dugas! ¡Te sacaremos de ahí inmediatamente! ¡Recorro! ¡Ay! ¡Mi nariz! ¡Ay! ¡Qué sitio más tonto para poner un tío vivo! Y si usted no condujera su motocarro como un gamberro No se me habría quedado la nariz atrapada en él ¡No! ¡Esta nariz acaba de quedar totalmente inutilizada! No volvería a olfatear otro hueso en mi vida Tal vez uno de mis pasteles podría calmarte los nervios, Dugal ¡Ay! Tal vez uno pequeño ¡No creo que su nariz se haya resentido! ¡Ay! Es increíble como un pastel puede animarte No hay ni rastro del collar Me temo que voy a tener que decirle a Hermintruz que es imposible encontrarlo Bueno, veamos ¡Hola, Brian! ¡Ah, hola, Dugal! ¿Qué te trae por aquí? Busco el collar de cuentas de Hermintruz ¿Y de qué cuentas se trata, amigo? Las cuentas de un collar que iban a significar un par de días de paz y silencio Pero no puedo encontrarlas De modo que... Son mi última adquisición para mi colección de piedras Estoy muy orgulloso de ellas Brian, ¿dónde has encontrado estas... ...piezas de grava? Bueno, estaba realizando mi deslizamiento enérgico Cuando llegué a casa de Hermintruz ¡Oh! Y se encontraba en un estado lamentable Empecé a ordenarlo todo y las encontré En el gran montón de basura que había fuera de su casa Y me dije al instante ¡Brian, menudo hallazgo! ¡Vaya, si es un hallazgo! Son las cuentas de Hermintruz ¡Las encontré! No, Dugal, las encontré yo No importa quién las haya encontrado Lo importante es que las tenemos Y Hermintruz puede ir a los premios ¡Hurrá! ¡Qué premios! No sé, eso da igual Vamos a llevárselas enseguida ¡Oh, qué alegría! ¡Oh, qué felicidad! Dugal, Brian, no sé cómo agradeceroslo No tiene importancia Eso lo diré yo Tú te limitaste a cogerlas y añadirlas a tu colección Pero yo he tenido que hacer un duro trabajo de olfateo Y tengo la nariz hecha a trizas Hola, ¿cómo va eso, colegui? ¡Eh! ¡Las cuentas! ¡Uh! ¡Los encontré! ¡Uy! ¡Dugal, mira! Son las cuentas que estábamos buscando Señor, dame fuerzas ¡Mira! ¡El tren! Tu carroza te espera, Hermintruz Todo dispuesto para ir a los premios Estoy lista Gracias al diligente Dugal ¡Adiós, muchachos! ¡Os enviaré una postal! ¡Adiós, Hermintruz! ¡Adiós, Hermintruz! Voy a echarla de menos No puedo decir lo mismo Y ahora, hasta que Hermintruz regrese Creo, amiguitos, que es hora de divertirse ¡Ahí estoy, que me caigo de sueño! ¡Montanme en el tío vivo mágico! Del país de la amistad Y descubrirás Y sentirás Mil secretos y mucho más Mil secretos y mucho más Tío vivo mágico ¡Tío vivo mágico!